Bueno, en primer lugar agradecer a cada uno de ustedes, empresarios exportadores, su presencia. El tema que vamos a desarrollar hoy, regímenes de exportación, aspectos jurídicos y operativos. Antes de iniciar, quiero hacer mención que cuando hablamos de regímenes de exportación, nos referimos ya a la última etapa, cuando ya el producto de exportación va a salir al extranjero. Bueno, les traigo un ejemplo, para ser más didáctica la exposición, cómo hacemos por decir si queremos exportar mangos. Si yo, por decir, tengo este producto, esa oferta exportable, que es mangos, lo primero que tengo que imaginar es que hablar al régimen de exportación está involucrado a la administración tributaria, o sea, la SUNAT. Todo está registrado en la SUNAT, pero para yo poder primero captar un cliente en el extranjero, lo primero que tengo que entrar, o sea, mi primera fuente de información sería la página web de la SUNAT, www.sunat.gov.pe. ¿Qué voy a buscar ahí? Voy a buscar la subpartida arancelaria nacional, ahí lo he subrayado, para poder buscar estadísticas, buscar información del producto, en este caso, mangos. Y mire, ve, ahí pongo, escribo en descripción, mangos, y me va a salir la partida, mangos, mangostanes, frescos o secos. Su partida nacional, 08-40-50-21. Al tener esta partida, ya podría buscar información dentro de la página web de la SUNAT. Una de las formas más simples es entrar a donde dice descarga de información, resumen partido a país, para ver mi producto, o sea, puede ser el producto que ustedes decidan, ¿no? Acá podrían cambiarlo, podrían poner paltas, podrían poner, no sé, limón, y sale la subpartida nacional. En este lado de la página dice descarga de información. Entonces, en resumen, partida país, ahí yo coloco el año 2018, pongo exportaciones, ingreso a la subpartida nacional. Pongo a consultar y me va a salir el reporte de las exportaciones del año 2018, a qué países, a qué países está ingresando mi mercancía. Supongamos que yo quisiera dirigirme a España, exportar a España mi producto, que son mangos. Pero me doy cuenta que el país que más importa mi producto es Holanda, Países Bajos. Pero, haciendo un análisis, yo desearía exportar a España, porque todos sabemos por las noticias que los Países Bajos, Holanda, es un puerto hack donde revenden la mercancía, ingresa a Ásterdam y luego sale para otros países. Entonces, ya tengo un reporte del año 2018, pero también podría sacar reportes de 2017, 2016, 2015, para ver de repente la curva, cómo se han comportado las exportaciones de mi producto en el transcurso del tiempo. Ahora, también tenemos otra información importantísimo, que es el detallado por partida. Ahí me detalla la información que yo necesito saber sobre mi producto. El detallado de partida, ahí colocamos, ahí está la exportación o también puedo decir la importación. Y colocamos el periodo, supongamos un mes, enero de 2018 al 18 de enero de 2018. El formato de EBF y consultamos. Al consultar, en la parte de abajo que lo he subrayado con rojo, me sale un código. Ese código lo apunto. ¿Por qué? Porque luego salgo y hago clic en resultados. Al hacerle resultados, ese código va a figurar. Ahí va a figurar. Le pongo control F, busco el código, le saco el SIC y me va a bajar una base de datos de la información de mi producto. En este caso, Magos. Todo el movimiento. A qué país, quién embarcó, agencia de aduanas, con qué trabaja. Y toda la información que necesito, toda la información que los exportadores declaran. Ahora, como yo soy un exportador, quizás nuevo, esa información me va a servir. Me va a servir bastante. Ahora, una de las situaciones es que esta información se baja en DBF. ¿Qué es lo que hacemos? Lo convertimos en un archivo Excel para poder hacer nuestras tablas dinámicas. Después de ello, acá, le quiero hacer un ejemplo cómo yo buscaría un proveedor. En este caso, vuelvo a repetir, mi ejemplo es que estoy exportando Magos. Ingreso donde dice una partida movimiento. ¿Sí? Una partida movimiento. Y al ingresar a una partida movimiento, le pongo régimen de exportación. Le pongo régimen de exportación y yo quisiera saber en el año 2017, quiénes han sido las DANs que han exportado mi producto, mi producto, acá en el Perú. Entonces, me sale toda esta relación, de todo a la DAN del año 2017. En esta situación, yo como estoy tratando de exportar mi producto a España, ingreso a España. Al ingresar a España, me va a salir una relación de DANs en la página web. En este momento, ingreso a esa DAN, me va a pedir la página web una clave y me sale esta DAN de exportación. ¿Qué es lo importante para mí? ¿De qué doña ha salido esta exportación? ¿Quién es el exportador? El número de manifiesto y el tipo de transporte. Podría ser el tipo de transporte marítimo, podría ser el tipo de transporte terrestre o aéreo. Con estos cuatro datos. Antes, la página web, antes la página web, porque en verdad, cuando uno exporta a tu agente de aduana, ¿a quién le entregas? Le entregas también la factura comercial. Y ahí está el dato de quién? El dato de tu cliente en el extranjero. Esa información, ya la aduana lo ha este... por un tema de competencia que ha hecho, lo oculta. Pero, ¿cómo podría yo ver cuál es el proveedor? Ahí está la empresa. El proveedor sería fructífera, SAC. Pero quisiera ver yo lo que me interesa, ¿a quién le vende? O sea, ¿a quién le vende este exportador? Atención que esta forma, como la estoy haciendo, también se aplica para cualquier producto de exportación. O sea, no solamente para mangos, no puede ser para palta, vuelvo a repetir, para textiles, para ferretería, lo que deseas exportar. Pero mire, tengo que sacar estos cuatro datos importantes. ¿Dónde voy a saber yo dónde voy a encontrar a este cliente en el extranjero en el manifiesto de carga? Ingreso, entonces, al área de... de manifiestos... al área de manifiestos de carga, y acá, en el área de manifiestos de carga, al ver que es un manifiesto de carga, es exportación, es exportación, ingresamos en la página web manifiestos de carga de salida. Entonces, como acuérdense que el ADAN decía que era de Tumbes, por tal motivo, es una declaración de régimen de manifiesto en provincia. Ahí lo pongo, ¿no es cierto? 2017, 290, Tumbes, medio de transporte terrestre. Si me decía el ADAN marítimo, le ponía marítimo. Y mire lo que me sale acá, me sale algo importantísimo. Toda esta información, como es transporte terrestre, solamente me va a salir algo pequeño. Si es marítimo, porque el manifiesto ¿qué significa? Es toda la relación detallada, por ejemplo, si es marítimo, todos los containers que se van en el buque. ¿Sí? Si es aéreo, la relación de container que se va en la línea aérea. Acá tengo el consignatario, o sea, ¿a quién llegó la mercancía en España? ¿No? Y la empresa es Frutas Olmos S.A. En una situación sencilla, entro a Google y pongo Frutas Olmos S.A. Hacer clic, ya encontré ¿a quién? A mi posible cliente. ¿Por qué comienzo con esta parte introductoria? Porque ahí comenzamos realmente el trámite de exportación. O sea, si yo soy un potencial exportador, lo primero que tengo que hacer para exportar ¿qué cosa es? Encontrar un cliente. ¿Sí? Encontrar un cliente. Entonces, yo tengo este cliente. Tengo Frutas Olmos S.A. ¿L.A. dice, ¿no? En España. Entonces, yo como empresario exportador, ¿qué es lo que voy a hacer para poder iniciar? Tengo que enviarle primero, quizás, una cotización, una carta de presentación, decirle, soy la empresa tal, quisiera yo vender a usted mangos. Me presento. Esta empresa me respondería, quizás no, pero habría que buscar, acuérdense que yo solamente he hecho una muestra, pero tenemos una relación, pues, ¿no?, de clientes en el extranjero. Algunos no me responderán, algunos me dejarán en visto, pero quizás uno me responde. Si me responde, yo le cotizo y más que seguro que el extranjero me va a pedir, ¿qué cosa? Una muestra. ¿Cierto? Una muestra. Al pedirme una muestra, yo le voy a enviar, pues, unos mangos sabrosos, se puede decir, bonitos, los mangos, de buena textura, y lo voy a enviar de repente por exporta fácil. Al llegar el mango a España, al español, se va a quedar sorprendido con el sabor de mi mango y que va a decir, pues, hostia, quiero este mango, ¿no? Eso es lo que va a decir, ¿cierto? Un contenedor de este mango, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí comenzamos quizás a hacer nuestro trámite de exportación. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que en los negocios internacionales no es como un negocio, pues, local. Vamos a perfeccionar el contrato de compra y venta. Pero según la Convención de Viena, el contrato de compra y venta internacional se puede hacer en manera oral, no necesariamente como nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? a hacer un contrato y tiene que ser con firmas legalizadas, escritas. No, en el negocio internacional se acepta el contrato por correos. Una vez que se acepta el contrato, se perfecciona. Una vez que ya hemos hecho, ya hemos realizado el, hemos perfeccionado el contrato, lo que va a suceder es que nos ponemos de acuerdo con el medio de pago. Yo le podría proponer una transferencia bancaria, una carta de crédito, un documento en cobranza. Después de ello, se me va a generar quizás una orden de compra para comenzar a empezar nuestra exportación. En el aspecto jurídico, la exportación, ¿cómo se define? Como la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Así lo definimos, ¿no? en la manera jurídica. ¿Dónde está tipificado esto? En decreto legislativo 1053 de nuestra ley general de aduanas. Pero también hay que entender de que nuestra ley de aduanas no está tipificado lo que es la exportación de servicios. Porque cuando uno exporta una mercancía, no solamente exportas el valor de la mercancía, también exportas los servicios relacionados con la mercancía. Y ahí está, pues, el flete, lo que le pagas a la gente de aduanas, lo que le pagas quizás a la gente de carga, lo que le pagas al depósito temporal, todo eso lo vas a sumar y lo vas a exportar. Pero con mucho beneplácito les informo de que ya tenemos reglamento para la nueva, para la ley de exportación de servicios que ha sido modificado el año pasado. ¿Qué es lo interesante de la exportación de servicios? Mire, ve, uno de las grandes noticias del año pasado es que ya se estaban terminando, ya se terminaron las negociaciones con un nuevo TLC que tenemos que vamos a firmar con la India, pero nosotros si analizamos la balanza comercial con la India, lo que le exportamos a la India, ¿qué es? Minerales, minerales, cobre especialmente, plata. ¿Y qué le importamos de la India? Importamos billotería, importamos mototaxis, importamos autos, textiles, y algo importante que es la industria farmacéutica. Pero cuando a mí me preguntan cuál es la importancia de firmar un TLC con la India, por ahí escuché a algunas personas que dicen es una relación de película, una relación de película. Imagínate, me dicen que los actores de Bollywood vengan a estos guerras, vengan a combate, pero eso no es el negocio, lo que, ¿ah? Claro, industria farmacéutica efectivamente, pero también lo más importante es que vamos a desarrollar en el tiempo con la India lo que se quiere es la exportación de servicios, ¿no? En el transcurso del tiempo, ¿no? Y eso está, este, eso es importante, la exportación de servicios. Y el año pasado se modifica porque la exportación de servicios está plasmado ¿en dónde? En el artículo 33 de la ley del IGB. Pero, ¿qué pasaba antes? En la ley del IGB había un apéndice 5 donde nos decía qué servicio se consideraba exportación. Si tu servicio no estaba ahí, no era exportación. Por tal motivo, tenías que pagar IGB. O sea, si así le venías a un extranjero, tenías que pagar el IGB. ¿Qué se modifica? ¿Qué se modifica? Se elimina el apéndice 5. O sea que cualquier servicio es considerada exportación, igual que todos los países del mundo, pero nos ponen cuatro condiciones. ¿Sí? Cuatro condiciones. La ley. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es que sea una venta de un sujeto domiciliado a un sujeto no domiciliado. No dice un peruano, sino un sujeto domiciliado en el Perú. O sea, podría ser un venezolano, como dice la señorita, ¿no? Uno que ya está en el Perú 182 días se considera domiciliado. ¿Estamos? A un sujeto no domiciliado. Esa es la primera condición que nos pone la norma para que se considere exportación. La segunda es que sea título oneroso. ¿Estamos? O sea, que se cobre. Si el servicio no hay dinero de por medio, no es considerada exportación de servicio. La tercera condición que pone esta ley, la tercera condición es que el servicio prestado sea en el extranjero. O sea, que el beneficiario sufructe del servicio en el extranjero. No en el Perú, sino en el extranjero. Y por último, es que este exportador esté registrado en la SUNAT como exportador de servicios. Son los cuatro requisitos. Y mire, el tercer requisito, el tercer requisito es importante, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, hago un estudio de mercado para Rusia como profesional, es considerado una exportación de servicio. Pero yo como abogado quizás defiendo, como me ha pasado hace poco, una empresa rusa que me contrata para cobrarle o hacer un proceso judicial a una empresa exportadora que incumplió su contrato. entonces ahí, como el servicio lo está diciendo en el Perú, según la ley, no es considerada exportación de servicios. ¿Y por qué es importante que hablemos en lo que es exportación de servicios? Primero porque cuando tú exportas servicios no estás afectos al IGB. ¿No? Hoy, ya hace dos años más o menos, llamado impuesto al valor agregado. Pero te da un beneficio que también puede solicitar el saldo a favor del exportador. Y ahí comenzamos, ¿no? Porque la exportación de bienes también tiene dos beneficios. El primer beneficio es el drug back y el segundo beneficio es el saldo a favor del exportador. Entonces, vamos a entrar en detalles, solamente quiero hacerles entender que el drug back lo que te devuelve qué cosa es los aranceles. Es decir, si yo estoy exportando en el ejemplo que he traído mangos, si yo para poder exportar mangos necesito una caja de cartón especial, la importo esa caja y al haber pagado arancel, el drug back me va a devolver qué cosa, dicho arancel que he pagado por ese insumo que he importado. Pero, ¿qué es el saldo a favor del exportador? Ajá, cuando yo importé esa caja, cuando yo compré algún insumo, cuando compré quizás, no sé, fertilizantes, compré abono, ¿qué pagué? IGB. Ese IGB que se me acumula porque entendamos que según la ley la exportación no está afecto a ningún tipo de tributo. Y es más, la ley IGB dice que la exportación no está afecta al impuesto general a las ventas. Por lo tanto, si yo exporto, no voy a cobrar IGB. Pero todo ese IGB que yo he pagado con las facturas de mis proveedores se me acumula. Ese crédito fiscal se convierte en saldo a favor del exportador. ¿Sí? Entonces, muchos dicen que es un beneficio. Bueno, el drug back será un beneficio, pero a mi entender el saldo a favor del exportador es un derecho. ¿Es un derecho de quién? De todos ustedes de reclamar ¿cierto? ese IGB, ese IVA que se ha pagado y se lo tienen que devolver? Luego nos dice que la exportación permite la salida del territorio aduanero. la ley define como territorio aduanero como parte del territorio nacional donde se aplica la legislación aduanera. ¿Sí? Así lo define la ley. Y ¿qué es lo que puede ser salvedad? Que hay parte del Perú que no se considera territorio aduanero. ¿Qué parte es eso? La zona franca de Tang. ¿Sí? Por tal motivo si yo llevo mercancía para la zona franca de Tang, para la ley sin haber salido del Perú? En una ficción legal se considera una exportación. Igual, si yo ingreso mercancía a lo que antes se llamaba ceticos, hoy zona especial de desarrollo, Paita, por ejemplo, también se considera una exportación. ahí tenemos mi producto que he traído de ejemplo hoy día, el mango. ¿Sí? El mango en el campo. Una situación importante es que si bien es cierto ya yo con el español quizás he cerrado el trato con ellos, pero el español me va a poner algunas condiciones. Uno ingresa a la página web de la SUNAT, pones la subpartida del mango y vas a ver que no tiene restricciones. Como muchas de las exportaciones no tienen ningún tipo de restricciones. Pero el problema no es acá, el problema va a ser en el otro país. ¿Qué documentos me van a pedir para que ingrese al otro país? Ahí está el detalle. Claro, porque acá puede salir, pero ¿cómo ingresa España? Entonces, la mayoría de los países cuando uno exporta normalmente lo que es agro, nos van a pedir un certificado fitosanitario. y ese certificado fitosanitario es expedido por SENASA. Pero no es cuestión de que yo voy a SENASA porque ya viene una, como le llamamos en la doctrina, las medidas parancelarias. O sea, aparte que voy a pagar arancel en España por lo que voy a llevar mi mercancía, hay unas medidas parancelarias. ¿Qué es lo que sucede? que SENASA me va a pedir también algunos requisitos. No es cuestión que yo voy a SENASA, quiero exportar mangos y SENASA me va a decir acá está tu certificado. Es así. Otro documento importante que me va a pedir mi cliente ¿qué va a hacer? Mi certificado de origen. Porque acuérdense que tenemos un TLC con la Unión Europea. ¿Cierto? Y el TLC lo que hace es desgrabar los aranceles. O sea, para que haya una situación de libre mercado facilitando el comercio exterior. Una pregunta que me hacen siempre y quiero aprovechar ahora para poder comentarles es ¿qué diferencia hay entre los TLC y el APET? ¿Cierto? El Asia Pacífico que hemos sido sede pues algunos años atrás. y entendamos primero que el APET el Asia Pacífico no es un TLC es un foro. ¿Qué significa que es un foro? Significa que todas las conclusiones decisiones que se llegó de acuerdo en el APET no es vinculante. No es vinculante. O sea ¿se concluyó en qué? Por decirlo facilitar el comercio exterior no al proteccionismo. O sea libre mercado. Está bien pero uno de los países que forman el APET que son las 21 economías en el mundo quizás decide bueno proteger su industria con una medida de salvaguardia o subir los aranceles de manera literal. Oye pero ¿cómo se llama? ¿Has estado de acuerdo con el APET? Correcto. Pero el APET no te obliga. Si quieres lo cumples si no quieres no lo cumple. Es un foro. ¿Sí? En cambio los TLCs los tratados de libre comercio si los firmamos con el otro país ahí sí es vinculante. O sea en el aspecto jurídico es vinculante. ¿Qué significa que es vinculante? Es que si ya lo firmé y yo quedé en que el arancel de los mangos va a ser cero yo bilateralmente no lo puedo subir. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre el APET ¿no es cierto? Ahora muchos dirán ¿no? ¿Y cuál fue el beneficio del APET? ¿No es cierto? Bueno fue los tratados bilaterales que se lograron ¿no? Con Japón lo que es transferencia tecnológica con los rusos lo que es algunos acuerdos bilaterales sobre seguridad ciudadana eso es lo que se logró en el APET? Entonces volviendo al tema de nuestro ejemplo del mango nos van a pedir pues el certificado de origen nos van a pedir el certificado de SENASA y otros certificados que de repente de acuerdo al país que exportemos nos solicitarán por ejemplo si uno exporta por decir a la India o Israel por decir ¿no? Dije la India porque lo acabo de ver mi amigo de la India a Israel nos van a pedir una certificación religiosa ¿no? un certificado de COSERS ¿sí? que significa que esté acto para el pueblo de Israel y si no esa exportación esa mercancía no ingresa tiene que certificarlo un rabino ¿sí? hay una entidad ¿no? ¿cierto? que firma y recién ingresa al pueblo de Israel ¿correcto? y tienen que verificar pues que no haya habido cerca de los de mis productos de repente pues algunos roedores algunas situaciones que ellos tienen un protocolo igual si uno exporta por ejemplo ¿a dónde? a los países árabes ¿cierto? no van a pedir un certificado de COSERS sino te van a un certificado de Alá ¿cómo es eso? es que si tú estás exportando un animal por ejemplo carne de vaca si vas a sacrificar ese animal tienes que sacrificarlo mirando pues a la meca ¿cierto? y al momento de pasar el cuchillo decir que se nombre ¿no es cierto? de Alá y eso tiene que certificarlo ¿quién? un musulmán y recién te dan tu certificado de Alá costumbres de cada país pero en el caso de España el certificado que nos van a pedir de todas maneras es el certificado de Senasa pero el certificado de Senasa comienza y yo voy en Senasa ¿no? Senasa quiero yo mi certificado porque quiero exportar a España muy bien lo primero que te van a pedir ¿qué cosa? es certificar tu campo ¿cómo es eso? certificar tu campo ahí está ese es el campo ahí están los mangos pero hay que certificarlo porque es conocido por todos que nosotros estamos infectados con una plaga que se llama la mosca de la de la fruta entonces hay que certificar el campo ¿para qué? para que Senasa de fe de que el área donde tú siembras y cosechas tu producto no está infectado con la plaga de la mosca de la fruta entonces Senasa se acerca a tu a tu planta pone algunas trampas y regresa después de una semana para ver pues ¿no? cuántas moscas pone ahí pues una hormona para ver cuántas cuántas moscas atrapa si después de una semana atrapa más de 5 o 6 moscas creo que no te dan el certificado lo que te dice Senasa es Señor controle su plaga y luego me llamas para certificar tu campo ah ya hay que controlar la plaga pero acá tenemos otro detalle es que el cliente español te puede haber pedido porque tú puedes comprar tus insecticidas ¿no es cierto? y y echarlo pues a todo tu campo a la semana ya no existe pues ni moscas ni nada pero el problema es que cada país tiene un límite de insecticidas pero imagínate que te piden pues que tu mango sean orgánicos no puedes usar insecticidas tendrías que controlar tu plaga en forma ¿qué? natural ¿y cómo se hace eso? me preguntarán por ahí fácil pues coges tu matamosca y comienzas uno por uno ¿no? ¿sí? pero las situaciones que tienes que controlar tu plaga una vez que controlas tu plaga SENASA te va a dar pues un número un código un certificado si ya tu campo está certificado ¿ya tengo certificado fitosanitario? no todavía todavía hay otros procesos tienes que llevarla a una planta empaquetadora que también debe estar certificada y a los bancos que es un proceso especial se les tiene que hacer un baño un baño de unos 30 a 40 minutos sumergidos en unas tinas hay expresas que se dedican a eso tratamiento ¿cierto? a 45 grados y con agua tibia ¿para qué? para que elimine cualquier rastro cualquier huevito ¿no es cierto? de este insecto y por último antes de marcar cortan el mango por la mitad y es en el protocolo de corte imagínense que les he puesto acá en la en la situación después que uno después que tenemos ahí están ¿no? estas son las tinas estas son las tinas que se hace la el baño para poder eliminar esos residuos ¿sí? ahí está la foto de la de la cámara donde ingresa estos mangos una vez una vez ingresado para que baje la temperatura poco a poco y este es el protocolo de corte que les decía ¿no? que hacen el mango lo cortan para ver si en el medio existe pues algún residuo sobre lo que es la mosca de la fruta este es el certificado de origen que no es un documento para presentarlo a la aduana es el documento que es para presentarlo a la aduana de tu cliente en el otro país este documento importantísimo ¿qué le va a servir? que tu cliente o sea del extranjero no pague ad valore ¿sí? no pague ad valore decíamos que la exportación es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero cuando decimos nacionales significa por ejemplo paltas fresas arándanos cualquier mercancía extraída producida en nuestro país pero la ley nos dice nacionales o nacionalizadas ¿qué significa o nacionalizadas? hay mercancía que tu puedes haber importado por ejemplo celulares automóviles máquinas has pagado otros tributos y ya se considera nacionalizado ingresó con el régimen de importación al cabo de unos dos tres años esa máquina deseas venderla a otro país y se consiguiera también una exportación como decíamos ¿no? territorio aduanero es parte del territorio nacional ¿sí? es parte del territorio nacional este territorio aduanero según la ley es donde se aplica la legislación aduanera pero hay una parte que no es considerado territorio aduanero que es la zona franca es la sofra tanga ahora el territorio aduanero está dividido en zona de tributación especial y zona de tributación común tenemos zona de tributación especial que es la selva donde no se paga ningún tipo de tributos y tenemos la zona de tributación común donde sí se paga todos los tributos el caso de de Lima este es una un ingreso de una mercancía a la zona especial de desarrollo de de Paita al ingresar ¿no es cierto? la mercancía hemos dicho que ya se considera una exportación entonces lo primero que hacemos es la exportación ¿qué cosa es? es buscar un cliente ya lo encontramos luego este cliente me coloca la orden de compra y comenzamos a hacer iniciar el proceso de exportación el primer documento lo primero que tengo que hacer para exportar es solicitar el booking ese es el primer documento que necesito ¿pero qué es el booking? no es un documento aduanero el booking es un documento netamente operativo ¿qué es el booking? es la reserva del espacio para poder transportar la mercancía de nuestro país a el extranjero ¿por qué es importante el booking? porque ahí lo primero que me va a decir es ¿a qué depósito temporal voy a ingresar la mercancía? ¿a qué depósito temporal? me va a decir hasta qué fecha hasta qué fecha tengo plazo para ingresar la mercancía por ejemplo puede decir hasta el 15 de febrero o hasta el 14 de febrero día del amor hasta esa es la fecha que puedo ingresar el depósito temporal porque el buque va a salir el 17 entonces tengo esa hándica para ingresar al depósito temporal uno podría recoger el contenedor en los almacenes o los depósitos temporales donde te entregan los contenedores vacíos o podrías ingresar directamente al depósito temporal para que ahí llene tu contenedor una vez tenido el buque lo que va a suceder según la norma es tenemos que numerar la DAN provisional o sea la DAN número 40 si y después de haber numerado la DAN número 40 el proceso de exportación el segundo paso es que tu mercancía ingrese a un depósito temporal ¿correcto? a un depósito temporal acá hay una diferencia ¿no? si es marítimo ingresa pues a un depósito y te van a dar tu ticket de ingreso si es aéreo ¿no? y tenemos depósitos como Choín Talma te van a dar un documento que ellos le llaman warehouse ¿cierto? que es lo mismo pero es aéreo una vez que tienes ese documento ¿no? ese ticket de ingreso que normalmente está el peso de tu mercancía pero ahí hay que ver una situación ¿no es cierto? o sea todos los containers tienen lo que es la tara ¿no? el peso de tara por ejemplo un container pesa la tara bueno para redondear ¿no? cuatro 3.900 kilos por decirlo entonces si tu container en bruto pesa no sé 15 toneladas le restamos la tara o sea la tara es el peso del contenedor vacío ¿sí? para ver el peso neto de tu mercancía una vez que tienes el peso neto de tu mercancía en el proceso temporal llamemos Tunia Ransa Imupesa ¿no? Villas de Oquendo Fargolay Sacdepo cualquiera cualquier reposo temporal que previamente ha dicho o lo dice está señalado en tu booking te vas al counter y ahí ahí se ingresa se ingresa la dan junto con el booking junto con tu factura ¿para qué? para que el depósito haga el refrendo de la dan ¿qué significa el refrendo de la dan? no es más otra cosa que el depósito temporal va a avisar avisa comunica a la administración tributaria ¿para qué? para informar de que la mercancía de un exportador ha sido ingresado en tal depósito y una vez que la administración tributaria aduanera recibe esa información responde responde ¿no? refrenda la dan y cuando refrenda la dan le da un canal de control que puede ser naranja o puede ser rojo en ese momento el depósito temporal coloca un sello en tu dan y ahí tenemos nuestro canal de control si es naranja está listo para embarcar ¿estamos? tiene levante listo para embarcar y si es rojo ahí está ¿no? revisión documentaria y reconocimiento físico y reconocimiento físico vuelvo a repetir en exportación tenemos dos canales de control naranja y rojo rojo cuando 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 es canal rojo hay lo que va a hacer el especialista de aduanas ¿qué cosa es? revisar todo el container revisar si lo que has declarado está correcto si los bultos están correctos si la mercancía se ha clasificado bien si la mercancía que dices es lo que lo que contiene el container tú dices que es mangos debe haber mangos ¿sí? hace dos semanas estamos en una en una exportación hay una situación que ustedes también tienen que entender es que los agentes de aduana podrían ellos también inducir en la DAN que si de repente tienen una duda la gente de aduanas que el canal sea rojo pero hace dos semanas hubo una exportación que hicimos a a Alemania en unas piedritas talladas y estas piedritas talladas había salido canal naranja o sea que nos iba a revisar y estaba lista para el empaque una situación extraña porque son piedritas talladas o sea piedras para Alemania entonces siempre pues corre la imaginación que de repente hay otra cosa de repente hay otra cosa dentro de ahí podría ser entonces nosotros los que somos agentes de aduanas podemos también solicitar que esa mercancía en el depósito pase a una revisión BOE ¿sí? revisión BOE ¿qué es la revisión BOE? es de brigadas de operaciones especiales de la SUNAT antidrogas ¿no es cierto? ellos van con sus perros y comienzan a ver revisar si no existe nada ilícito numerada la edad provisional 40 yo tengo hasta máximo 30 días para hacer todo el trámite aduanero o sea 30 días para que se embarque la mercancía después que se embarca la mercancía después que se embarca la mercancía tenemos 30 días más ¿para qué? para poder numerar la DAM provisional la DAM provisional y el transportista que tiene dos días de plazo salida el término del embarque después del término del embarque ¿para qué? para transmitir el manifiesto de carga de salida ahí ellos tienen la obligación de poner quien embarca y quien recibe en el otro lado una vez que ya tenemos la DAM definitiva recién como exportador tienes derecho a pedir tus dos beneficios importantes robot y saldo a favor del exportador ¿sí? pero la 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 definitiva termina con la transmisión de los documentos digitalizados una situación interesante es que si no se regulariza la DAM definitiva la DAM 41 la multa es 0.20 de la UIT si la UIT está hoy 4.150 estaríamos hablando de 830 soles pero la multa atención acá no es para la gente de aduana la multa es para el exportador ¿correcto? la multa es para el exportador o sea que la administración tributaria porque ha pasado varios exportadores están tranquilos y de repente le llega una multa ¿qué es esto? no haber regularizado su exportación ¿pero por qué? si eso lo tiene que hacer mi agente de aduana pero es responsable entendamos que los agentes de aduanas trabajan con un mandato de representación si ellos si ellos se equivocan el que se equivocó no fueron ellos sino fueron ustedes los exportadores ¿estamos? por haberlo contratado quizás pero la multa atención la paga el exportador hay situaciones hay situaciones en el trámite de exportación donde la regla general es que la mercancía siempre ingrese a un depósito temporal esa es la regla general pero hay situaciones donde la norma lo dice que tú puedes hacer el embarque directo desde tu propio local puedes hacerlo ¿sí? pero te pone una relación de productos si tú estás exportando una mercancía peligrosa podrías solicitar que no ingrese la mercancía a un depósito temporal sino que de tu propio local vaya al puerto claro explosivos ¿no es cierto? imagínense ¿no? estás exportando una bomba ¿sí? ¿qué depósito va a aceptar tu mercancía ¿no? ¿no? explosivos puede ser ¿no? o esos caballitos de explosivos ¿no? estás exportándolo para Chile ¿no? otra mercancía a granel ¿no? cuando es mercancía a granel normalmente los depósitos temporales trabajan pues con con carga con contenedores pero cuando es mercancía a granel ya como que la situación cambia ¿no? otra mercancía las perecibles ¿no? las frutas las naranjas todas esas mercancías podrías también solicitar embarcarlo desde tu propio local ¿sí? atención que no es una regla sino que tú tienes que pedirle a la SUNAT que quieres embarcar desde tu propio local ¿sí? hay muchos exportadores que están en Guaral que directamente embarcan desde su propio local o donde empaquetan sus productos maquinarias ¿no? maquinarias pesadas ¿no? de gran este volumen esas maquinarias pesadas que no ingresan a un contenedor entendemos que un contenedor tiene de alto más o menos dos metros y medio y de largo el de veinte seis metros y el de cuarenta pies tiene hasta cuarenta hasta doce metros de largo o sea que el contenedor más grande estándar es de doce metros de largo entonces si tu máquina mide pues treinta metros de largo entonces complicado ¿no? ingresarlo a un contenedor y podrías pedir para tu comodidad embarcarlo de tu propio de tu propio local y otro tipo de mercancías ¿no? o sea la norma la ley deja abierta esa posibilidad de que si hay otro tipo de mercancía que tú consideras que se debe embarcar desde tu propio desde tu propio este local si es un motivo podrías solicitarle a la aduana que autorice el embarque directo desde tu propio local ¿sí? vuelvo a repetir ¿no? la norma lo general lo correcto es que tu mercancía siempre ingrese a un depósito temporal ustedes preguntarán ¿pero por qué a un depósito temporal? porque el depósito temporal es un operador de comercio exterior autorizado por la administración tributaria entonces la mercancía que ingrese ahí está bajo potestaduanera ¿estamos? está en zona primaria entonces si yo como exportador ya ingresé la mercancía ¿cierto? no la puedo sacar hasta que la zona me autorice de repente sale el canal rojo y dices no, ya me arrepentí ya, no quiero que me revise me llevo mi mercancía ya no ya ¿cierto? tienes que esperar que la zona te revise y después si ya no la quieres marcar ¿qué importa? pero la zona lo tiene que revisar ¿sí? hay casos hay casos donde de repente por X motivos el exportador deja su mercancía sale canal rojo y nunca hace el aforo entonces ahí de oficio la administración tributaria ¿qué es lo que hace? abre el contenedor ¿estamos? abre el contenedor ¿sí? y también hay muchas pues este ¿cómo se llama? quejas ¿no? entre la administración tributaria hay un exportador que mandaba sus mercancías a Estados Unidos una empresa muy conocida en Villa El Salvador muebles finos y siempre que llegaba la mercancía a su país a Estados Unidos el americano se quejaba de que la mercancía llegaba con un olor medio extraño y medio rasguñado ¿no? la ¿cómo se llama? la tela de los muebles y hacía su queja nosotros nosotros pues hacíamos la queja en la administración tributaria nadie nos decía que era pero luego haciendo las averiguaciones pertinentes nos dimos con la sorpresa de que cuando llegaba al puerto lo que hacía la administración tributaria ¿qué cosa es? abrir el container ¿sí? y ingresaban pues los perritos ¿no? para ver si había alguna sustancia y rasguñaban y por ahí algo hacían ¿no? alzaban la patita y ahí quedaban los olores ¿cierto? pero ahora ¿podríamos nosotros demandar a la administración tributaria? no se puede ¿no? porque está bajo su potestad ¿no? es la potestad de la aduana ¿no? es controlar ¿cierto? el ingreso y salida de mercancías ¿cierto? ¿no? medio de transportes esa es su potestad de la administración tributaria ¿sí? luego también importante es el artículo 81 del reglamento del reglamento de de la ley general de aduanas donde dice que las exportaciones las exportaciones tienen que hacerse pues ¿no? en dólares americanos ¿no? se dice la norma ¿no? exportación en dólares americanos y es verdad ¿no? la aduana se tiene que exportar en dólares americanos hay que aceptarlo ¿no? pero siempre hay preguntas ¿no? pero ¿por qué? ¿no? ¿por qué en dólares? bueno una de las situaciones es que este año ¿no? ya si ya no se puede usar pues la palabra nuevo sol ahora se usa según el BCR sol ¿cierto? sol así pero este siempre algunos este entendidos o algunos este siempre preguntan ¿no? pero ¿por qué en dólares? ¿sí? ¿por qué en dólares? eso tiene que ver mucho pues con que el Perú las reservas internacionales netas ¿cierto? ya no son en oro como era antes ¿no? antes era el sol de oro ahora es en nuestras reservas internacionales netas ¿qué es? en dólares ¿cierto? necesitamos dólares y viene la otra pregunta ¿no? ¿pero por qué? ¿por qué estamos en dólares? o sea ¿dónde está la situación? estamos en dólares porque los dólares internacionales en el mundo los dólares es la moneda del mundo ¿pero por qué? seguimos el por qué buscándole el por qué ¿no? ¿sí? y eso ya hubo una investigación donde se decía pues de que las reservas internacionales netas en Estados Unidos ya no tampoco es en oro no sabemos de qué es pero lo que sí sabemos es que los americanos tienen un convenio con los países árabes ¿cierto? donde ellos exigen que los países árabes exportadores de petróleo reciban una única moneda que son dólares ¿sí? entonces si Perú quiere traer petróleo de Arabia le tiene que pagar ¿en qué? en dólares entonces necesitamos dólares ¿y por qué esos países árabes aceptaron a cambio a cambio de qué? de que Estados Unidos una potencia en el mundo le dé seguridad ¿sí? o sea yo te doy seguridad a Estados Unidos a ustedes países árabes pero te pido una condición que cuando tú exportes tus oros la única moneda que vas a aceptar va a ser mi moneda los dólares ¿sí? es por eso que siempre hay algunos conflictos ¿no es cierto? en el Medio Oriente ¿estamos? siempre Estados Unidos está ahí pero es un tema económico entonces los dólares son necesarios ¿por qué? porque está respaldado y podemos comprar nosotros petróleo ¿sí? el oro negro que le dicen ¿no? miren esta esta imagen ¿no? miren esta 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 imagen por favor si bien es cierto a nosotros este nuestro cliente que exporta nos pide varias fotos ¿no? en el proceso de exportación que les he traído hoy día para que ustedes se den cuenta pero no lo piden porque desconfíen de repente del proceso sino que el que se los pide ¿quién es? es el cliente o sea quieren ver la trazabilidad ¿no? o sea cómo su producto sale y cómo llega ¿estamos? o sea parte por parte y ojo es requisito para que te paguen o sea si tú estás exportando alguna fruta ¿no? por ejemplo un cliente ¿no? por decir un hombre ¿no? se consulta en Chile ¿no? ellos te van a pedir pues todas las imágenes de todo el proceso de la logística ¿sí? no solamente te van a pedir la dan de exportación la factura no, no quiero saber desde que salió de la ¿no? de la chacra foto por foto ¿no? o sea cómo ha ido la trazabilidad que le llamamos ¿no? primero ahí están las fotos del mango ¿no? ¿cierto? ahí está la cámara hay una cámara donde está la temperatura ambiente de 8 grados a 13 grados caja de cartón ¿cierto? un peso neto de cada uno de 4 o 5 kilogramos las dimensiones de 40 y 30 que la situación es que los mangos se tienen que refrigerar lo más pronto posible para que no se deteriore ¿sí? miren esta segunda imagen este es el filtro de etileno ¿no es cierto? el etileno pues está en el medio ambiente ¿no? pero ¿a qué induce esto? induce a que este etileno lo que induce es que la fruta se madure entonces le ponemos ahí si se dan cuenta en la cámara ahí se le pone un filtro ¿no? ¿cierto? un filtro ¿para qué? para que retrase no se malore la fruta tan rápido o sea no se pudra no se madure tan rápido ¿sí? segunda foto que nos pide ¿quién? el cliente en el extranjero ¿estamos? ¿sí? porque ya tenemos un contrato con ellos o sea todo el contenedor va a ser para para este este cliente entonces esto se coloca ¿no es cierto? donde mayor pasa el aire en el contenedor ¿no es cierto? en el refer contenedor refrigerado o donde está la cámara nos piden el foto y el número del contenedor o sea dónde se está ingresando en la mercancía cuál es la cada contenedor tiene su propia identificación ¿estamos? tiene su propia identificación ahí está ¿no es cierto? el número antes de llenar nuestros productos nos piden esa foto la foto del contenedor vacío ¿sí? ahora ¿qué es importante para el proveedor? es que esta mercancía llegue con todas sus propiedades organoléctricas ¿y qué le llamamos las propiedades organoléctricas? aquellas propiedades que están en los sentidos humanos en lo que es la vista el tacto es importante para ellos vista cómo se ve el mango ¿cierto? el tacto no sé lo que esté bien madurito durito ¿qué más? que huela bien no vaya a ser que ese contenedor haya estado exportando pescado y el mango cuando lo hueles huele pues a no sé a pescado entonces eso también se tiene que verificar ¿no? el olfato el gusto ¿no cierto? que tenga la misma propiedad ¿no? de lo mismo que tenga acá a cuando llegue en el otro en el otro país más o menos nos dicen entendió esta materia que esta mercancía no debe superar los 25 días desde el lugar donde se produce hasta donde llega el otro el otro sitio ¿no? exportar a sitios por ejemplo como Asia ¿no? que en marítimo se demora de Callao a Shanghai más o menos 40 días ¿no? lo ideal es hasta Miami que son unos 15 días entonces hay que ver otras formas de transporte cuando se lleva a Asia ¿no? ya había aérea y donde sube pues considerablemente el transporte ¿sí? mire luego nos piden este medidor ¿no? este medidor que es una marca muy conocida es un medidor de temperatura este medidor de temperatura a ver quiero poder es fácil sacar de que no lo pide la aduana es una parte operativa o sea este medidor nos lo pide el cliente tenemos que colocarlo alquilan esto ¿no es cierto? alquilan o también lo venden y se pone pues en los contenedores se ponen dos ¿no? pero acá lo importante es que esto es importante ¿para quién? para el cliente extranjero porque va a comenzar a a registrar toda la cadena de frío desde que ingresa al contenedor RIFER hasta que llega al otro país si por ejemplo se demora no sé 10 días 12 días los 12 días este registra temperatura ¿no es cierto? ¿cuánto debe estar? si está en 8 grados centígrados 5 grados centígrados ¿sí? esta mercancía tiene que estar refrigerada y hay una diferencia que tenemos que entender ¿qué diferencia entre mercancía refrigerada y congelada? cuando es congelada ya nos referimos a mercancía que está bajo 0 grados y cuando ya es refrigerada mercancía que está sobre 0 grados ¿sí? más o menos el símil de tu refrigeradora ¿no es cierto? si lo pones en la parte de arriba ahí se queda se congela pero no todas las mercancías se pueden congelar ¿no? si tú congelas la palta las frutas ¿no? el mango ¿sí? y luego lo descongelas se pierde las propiedades organoléctricas ¿estamos? hay un daño ahí por por fisión de la mercancía ¿no? este es el ¿cómo se llama? el temporizador ¿sí? ¿no? que lo que hace mire dice que la cadena de frío no se rompe ¿no? en verdad se puede romper pero ¿qué es lo que sucede? que esta se conecta a un USB y tu cliente va a saber ¿no es cierto? en qué momento se rompió la cadena de frío ¿no? y si todo está correcto le va a dar la seguridad ¿no es cierto? de la temperatura registrada ¿correcto? también nos sirve como prueba para el seguro para poder asegurar la mercancía luego tenemos acá nos piden como séptimo requisito nos pide este cliente pero la mayoría de los clientes piden estas fotos son las fotos de los dos primeros pales que ingresan al al contenedor después de ello tenemos la ubicación del otro de otro este ¿cómo se llama? control de temperatura estratégicamente para poder ver la temperatura de la mercancía ¿no? la foto de los últimos palex el ingreso de los últimos palex ingresado acá a la y luego tenemos la foto de seguridad la foto de precinto de línea la línea naviera coloca un precinto y le pone un número un código ahí la línea naviera que estás trabajando esta línea de precinto después si sale canal si te sale tu dan de exportación canal naranja la línea naviera puede poner el precinto en ese momento si sale rojo se va a poner después de la revisión por parte de aduana ¿sí? pero esto garantiza que el contenedor está cerrado y que solamente se va a abrir ¿qué cosa? en destino ¿sí? ahí está la foto de la precinto de línea ¿no es cierto? y ese código también se pone en la dan de exportación ahora hay casos hay casos o sea no vayan a pensar ustedes que una vez que le ponen el precinto por ejemplo ya no se va a romper ¿no? podría ser ¿no? ¿quién tiene la potestad para romper el precinto? la administración tributaria ¿sí? y por eso que hay dan de exportación que vemos ahí que rompen el precinto y le ponen otro la ciudad ¿no? y ahí le pone pues no precinto voy precinto de brigadas opresiones especiales o sea que BOE estuvo acá y ahí le pone otro precinto ¿estamos? puede cambiar ahí otro precinto que se pone ahí ¿no? son dos precintos en dos lados del contenedor para asegurar la carga ¿sí? tenemos el precinto de la agencia de aduanas ¿no es cierto? ahí la agencia de aduanas también CHARF por ejemplo en este caso coloca su precinto y tenemos ahí también el precinto de de CENAS ese es el precinto de CENAS por último el seteo del contenedor ¿cierto? ahí tenemos que poner el parámetro de exportación tomamos la foto cuando se pone ¿no? los ocho grados centígrados vuelvo a repetir todas estas fotos son las que nos pide ¿quién? el cliente en el extranjero pero atención ¿no? o sea cada cliente en el extranjero tendrá su propio protocolo te dirá pues yo quiero veinte fotos de tales partes de tu proceso de exportación ¿sí? hemos cogido un ejemplo cualquiera ¿no? y luego también nos pide importante ¿no? la foto de la ventilación del contenedor en la parte de arriba importante es señalar de que en este proceso todo tiene su costo ¿no? entonces uno para poner un costo de tu producto tu costo de exportación acá tienes tres posibilidades ¿no? la primera posibilidad es que tú saques tus costos de acuerdo a lo que tú realmente gastas cuando te costó los mangos cuando gastaste en tu agente de aduanas cuando gastaste en tu en tu proceso de exportación lo que le llamamos la distribución física internacional pero después de ello después de ello lo que tienes que hacer ¿qué cosa es? de acuerdo a tu política de utilidades sumarle un porcentaje 30% 40% y te sale tu costo y eso es lo que cotizas ¿sí? pero también hay otra posibilidad lo que pasa es que si tú pones por ejemplo que tu mango te cuesta supongamos ¿no? 10 dólares porque es tu costo es posible que no te compren porque puede haber la posibilidad de que el precio de mercado en el mango en Estados Unidos no sea 10% sino que sea de repente 8% y ahí viene el problema ¿no? entonces la segunda posibilidad también ¿qué cosa es? es poner tu costo tu precio de exportación ¿de acuerdo a qué? al precio de mercado en la primera tiene dos problemas o sea tú pones tu costo tu política de utilidades pero puede ser que nadie te compre porque el valor de mercado es mucho más bajo pero también podría ser otra cosa ¿no? porque como le pasó a un cliente que tu valor de tu costo sea por ejemplo 2 dólares y que los mango se vendan a 10 dólares ¿qué estás haciendo ahí? madurando el mercado y perdiendo bastante dinero ¿no? la otra posibilidad es que veas el precio cuánto se vende allá ¿cuál es tu precio? investigar ¿no es cierto? en la página de la zona nosotros recomendamos que hacer una mixtura de los dos o sea sacar tus costos y qué más y ver y ver que tienes que ver cómo es tu precio de mercado y la tercera forma la tercera forma es señores es hacer un estudio de mercado ¿sí? que es mucho más caro que los dos primeros ¿correcto? atención también siempre se cotiza siempre usamos icoters pero los icoters más importantes que todos debemos conocer en marítimo son tres siempre cotizamos en FOG siempre cotizamos en CFR y siempre cotizamos en SIF ¿cuál es la diferencia entre estos tres icoters? mire bien para un exportador estos tres icoters o sea nosotros siempre cotizamos en estos tres icoters son marítimos pero la responsabilidad como exportador acaba acá en Perú ¿sí? eso es importante saberlo tanto en FOG tanto en CFR y tanto en SIF porque en FOG mi responsabilidad es hasta el callao o sea que si el container se malogra en en o se lo roban en el transcurso a Estados Unidos o en el canal de Panamá ya no me interesa mi responsabilidad acá acabó en Perú FOG si es CFR es lo mismo que FOG mi responsabilidad ¿dónde va a acabar? mi responsabilidad acaba también en el callao ¿pero cuál es la diferencia entre FOG? es que en CFR tengo que asumir otro costo que es el FLEG ¿estamos? que es el pero mi responsabilidad mi riesgo se vive acabando acá en mi Perú y el tercer ICOTER SIF ¿qué significa SIF? igual vuelvo a repetir el riesgo es igual que el FOG pero tengo dos costos más el flete hasta el país de destino y el seguro pero ese seguro lo tengo que contratar lo tengo que pagar pero no a mi favor ¿estamos? es a favor de mi cliente ¿por qué? porque mi riesgo acabó en el callao si yo estoy exportando y la mercancía pasa por el canal de Panamá el ICOTER SIF y el SIF y el canal y en Panamá se pierde la mercancía yo como exportador no tengo que reclamar nada el que va a reclamar ¿quién es? es mi cliente al seguro ¿estamos? y la norma del ICOTER ¿qué dice? en exportación no dice que si yo contrato un seguro si la mercancía vale 100 mil dólares la tengo que contratar por el 10% más o sea por 110 mil dólares eso es en la vía marítima pero luego también tenemos me pueden decir y la vía aérea en la vía aérea trabajamos con un ICOTER FAS que es equivalente al FO igual ingresa la mercancía a tal machoín y hasta ahí acabó mi riesgo y el CFR en aéreo sería el CPT ¿estamos? el símil del ICOTER CFR en aéreo es el CPT igual mi riesgo acaba en el Perú pero pago el transporte aéreo hasta el lugar de destino y el símil el CIF en aéreo el CIT con P C-I-P ¿no? mi riesgo acabó acá pago el transporte aéreo y pago ¿qué más? pago ¿qué más? el seguro ah así es sí así es pero ¿qué pasa? me dan por ahí ¿no? ¿qué pasa que si yo soy pues este he tenido mal y aplico el FOC aéreo ¿está bien? puedes hacerlo ¿por qué? porque entendamos todos los que trabajamos en negocios internacionales es que los CICOTER tú los puedes modificar porque los CICOTER no son leyes los CICOTER son usos y costumbres puedes modificarlo siempre y cuando te pongas de acuerdo ¿con quién? con tu cliente ahora una situación importantísima ¿no? una situación importantísima es que la misma ley peruana modifica helicoters mire el S-Word helicoter S-Word se supone que yo no hago el trámite aduanero si yo soy exportador el S-Word ¿quién hace el trámite aduanero? el trámite aduanero lo hace el extranjero ¿cierto? es como el caso que había una ¿cómo se llama? un señor que vino acá un futbolista retirado el matador Salas que estaba buscando comprar en gamarra algunas prendas entonces este exportador le vende en S-Word en S-Word o sea en fábrica compra ahí porque señor este futbolista chileno tiene varias tiendas o tiene varias vende pues ropa con su marca deportiva ya en su país entonces va a gamarra compra en S-Word y se lleva la mercancía hasta ahí todo podría uno decir oye está bien pues no pero ¿qué es lo que sucede? es que el artículo 33 de la ley del IGB no dice bien claro no dice que si tú vendes el nicoter S-Word si tú vendes el nicoter S-Word para que el Estado o sea para que el Perú te considere una exportación el trámite aduanero lo tiene que hacer ¿quién? el peruano oye pero el ICOTER de París internacionales dice que los ICOTER yo peruano no tengo que hacer el trámite de exportación pero vuelvo a repetir son usos y costumbres la ley peruana ha modificado ese ICOTER para que se considere exportación la ley lo dice clarito y ustedes lo pueden revisar se tiene que hacer el trámite de exportación el peruano y si no lo hago como pasó con mi cliente que vendió Chile y no hizo eso entonces lo que hace la S-Word cuando te revisa considera esa venta lo considera una venta local si la venta era por 100 mil dólares entonces la S-Word no se complica saca una relación de terminación por 18 mil dólares porque según la S-Word no es exportación por tal motivo está afectando a qué al IGB ¿cierto? es una situación importantísima importantísima que tenemos que ver otra situación importantísima como estamos viendo en las partes jurídicas es que según según también la norma nos dice que la factura no debe pasar más de 60 días para embarcarse o sea si yo facturo hoy la mercancía tengo 60 días para embarcar la mercancía ¿y qué pasa si pasa más de 60 días y no embarco? pero también la ley ¿qué va a hacer? va a considerar que no es una exportación y también te va a aplicar el IGB ¿cierto? y la S-Word se va a acercar a ti y te va a decir sigue así que el Perú avanza ¿no? ¿cierto? pero la idea no es la idea es incentivar las exportaciones ¿sí? muy bien antes de terminar quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta por favor ¿sí? ¿sí? ¿cómo no? a ver señorita buenos días en tema del certificado de origen en el caso de productos de accesorios de moda realizados bueno en forma artesanal ¿cómo sería el trámite? ¿y qué países lo requieren en todo caso? ajá muy bien el certificado de origen lo requieren aquellos países que necesitan probar el origen de que la mercancía es peruana hay países por decir o sea lo natural es que lo solicite aquel país que tengamos un tratado de libre comercio ¿no? que son bastantes pero también puede ser un país que de repente no no tenemos un TLC con ellos pero quieren probar que la mercancía sea peruana porque hay mercancías que está prohibida en otro país supongamos ¿no? pero la ley dice que lo tiene que otorgar ese certificado de origen a usted MISETUR pero MISETUR ha delegado esa facultad o sea ¿a quién ha delegado? a tres organismos importantes ¿no? a tres instituciones ha delegado a las instituciones al primero que es la Cámara de Comercio al segundo la Sociedad Nacional de Industrias y tercero ¿a quién? a AVEX a estas tres instituciones ha delegado ¿para qué? para que ellos otorguen el certificado de origen de acuerdo a los requisitos primero que ellos tú tienes que demostrarle a ellos que la mercancía es originaria ¿no? que se haya hecho pues con materia prima de Perú ¿no? entonces hay una serie de requisitos que se llaman totalmente originarios requisitos específicos de origen este ¿cómo se llama? y todos esos requisitos que uno cumple esas entidades te dan tu certificado de origen ¿estamos? ¿sí? pero también hay que tener mucho cuidado porque uno no puede falsear esa información entendamos de lo que es negocios tenemos el principio de buena fe pero la multa es alta si uno falsea información la multa es de 20 UITs que tener mucho cuidado con eso ¿sí? muy bien buenos días doctor acerca del certificado de sanitario que nos otorga SENASA usted nos comentaba que se necesita certificar el campo en el caso que sea una mercadería o un producto ¿verdad? un producto agrícola si la empresa exportadora no consta de algún campo y solamente de proveedores por ejemplo de insumo del insumo que exporta en ese caso ¿cómo sería? ajá qué interesante pregunta ¿no? ese es algo común ¿cierto? o sea lo que te entiendo es que tú por ejemplo quisieras comprarle los mangos a alguien ¿cierto? y luego exportarlos a productores eso es interesantísimo entonces si tú vas a exportar si tú eres una empresa que quieres exportar le tienes que comprar a aquella persona que haya certificado su campo si no tiene código de certificación no vas a poder sacar el certificado no sé si me cactan la idea porque si tú compras el mango a alguien a un productor ¿no es cierto? por ejemplo en Piura que no tiene certificado su campo el mango te va a servir para venderlo acá en el mercado central acá en el mercado Santanita pero no te va a servir para que lo puedas mandar a otro país ¿cierto? porque Senasa te va a pedir esos requisitos o sea la trazabilidad ¡ah! compraste tú sí, pero ¿dónde está el código? ¿a quién le compraste? la factura tiene que estar con el código ¿y con el certificado que tiene tal proveedor ¿se entrega Senasa? este, no le das llenas un formulario donde pones el código ¿a quién le compraste? ok el código de ellos están certificados porque supongo que la certificación que ellos le han hecho también lo tiene Senasa y entonces claro allí se da cuenta y ojo que tienes que tener la trazabilidad o sea que tú la mercancía tienes que comprarle aquí a alguien y llevarlo a una empacetadora que también tiene esta utilizada por Senasa y luego recién tú te presentas al protocolo de corte para que abran tu muestra de mangos o de fruta que tú decías ¿sí? gracias buenos días en realidad dos preguntas en el caso digamos de comprar a un productor de textiles para exportar me conviene a mí realizar el proceso de la exportación no el productor uno ¿le puedes repetir? ¿el qué? en el caso de comprar a un productor de textiles el que debe realizar el proceso de exportación debe ser o sea en este caso mi persona me conviene no el productor para ganar el drawback ¿correcto? uno dos en el caso de exportar y contratar los servicios de un agente de aduanas ese proceso también está como quien dice bajo mi responsabilidad ¿es correcto? sí a ver vamos a ir por partes interesante su pregunta ¿no? mire bien en el drawback no es cuestión solamente poner un ejemplo y responder su pregunta es que no es cuestión de que yo me vaya a Gamarra compre por decir 20 mil polos y los exporte y quiero drawback no es así ¿estamos? para cogerme al drawback o sea yo tengo que formar parte de la producción o sea tengo que producir o sea tengo que ser productor exportador si bien es cierto que soy capitalista que definitivamente como se llama tengo dinero entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? es firmar un contrato con el productor un contrato que me va a dar un servicio yo tengo que involucrarme en el proceso productivo ¿estamos? porque el drawback es para eso es para empresas productoras exportadoras no para comerciantes si yo no demuestro si yo no demuestro de que de que he estado inmerso en el proceso productivo no no soy beneficario del drawback ¿estamos? entonces en el caso de usted no es cuestión de que usted sea comerciante no tiene que firmar un contrato un contrato que te da un servicio involucrarte con esa empresa y el que se acoge el drawback es usted como capitalista no sé si me entiende ¿sí? eso es lo claro y lo segundo que me dijo ¿qué era? respecto al agente de aduanas ah no el agente de aduanas es un comparador de comercio exterior usted puede contar a cualquier agente de aduanas pero la responsabilidad recae sobre mí o sea yo soy el que se beneficia con el drawback ah obvio que sí no no el agente de aduanas simplemente es una es un un tramitador con el perdón claro sí sí o sea el agente de aduanas simplemente es un especialista un asesor ¿no cierto? usted le va a pagar una pequeña comisión pero una sus honorarios pero no o sea toda la responsabilidad civil y penal es para el exportador hay que tener muy claro eso ¿no? y por eso hay que conocer un poco porque este en el drawback este existe una formalidad hay que tener insumos importados hay que tener una buena contabilidad ¿estamos? una buena contabilidad los exportadores tienen dos beneficios muy muy este muy importantes ¿no? el drawback y el saldo a favor del exportador y los dos son totalmente diferentes o sea en el sentido que si bien es cierto uno devuelve los valores el otro devuelve el IGB ¿estamos? pero uno es para aduanas y otro es para tributos internos ¿sí? dígame depende bastante de la buena contabilidad en todo caso yo estoy convencido que es eso ¿me entiendes? porque el orden es importante el orden es importante uno por ejemplo si mire ve en una fiscalización del drawback lo que te van a pedir es la guía de remisión si usted por ejemplo ha contratado a una empresa productora para que le haga sus textiles allá está bien primero ¿cómo le pagaste? bancarización segundo guía de remisión de tu local a local de allá y todo eso tiene que ser contabilizado ¿no? como el nombre del chofer la placa del carro guía de transportista ¿estamos? pagar detracción y todo eso lo ve que cosa los contadores ¿no es cierto? perdón finalmente una última en el caso de que digamos o sea yo haga un contrato con el productor el productor me debe emitir a mí una boleta una factura una factura y pagar con detracción porque son todos los servicios son una factura con detracción ¿sí? ok doctor respecto a cuando se vende S-Word ¿quiere decir que el exportador entonces no va a recibir ningún beneficio en cuanto al DROBA y en cuanto al IGB sí a ver y este otra preguntita más cuando se hace la factura ¿el número de la partida va a ir a 6 dígitos o con 10? ajá muy bien muy buenas las dos preguntas a ver nosotros hemos dicho que tú puedes vender en S-Word como exportador ¿sí? pero para que la SUNAT para que el Perú lo consiguiera exportación el trámite aduanero de exportación definitiva que es el tema de hoy lo tienes que hacer tú ¿me entiendes? pero los psicotér dicen que tú no lo tienes que hacer lo tiene que hacer el extranjero esa es una apreciación muy importante ahora lo segundo es lo que tú me dices de la nomenclatura ¿no es cierto? si bien es cierto la subpartida nacional son de 10 dígitos en el Perú en el mundo se usa solamente 6 dígitos pues el sistema ha armonizado en el mundo ¿estamos? entonces si tú pones 6 dígitos está bien pero la dan de exportación vas a colocar las 10 perfecto ¿sí? muy bien gracias doctor tenemos una última pregunta en el chat ok buenos días quiero saber si el plazo entre la operación SWAT y la exportación es variable a ver la exportación SWAT es una una exportación de de metales preciosos de oro ¿cierto? SWAT significa intercambio ¿estamos? la ley no dice que el plazo es de 60 días o sea ¿qué es el SWAT? a ver imaginemos de que imaginemos que yo deseo yo soy un producto una empresa una empresa que fabrico artesanía en oro entonces lo que va a suceder es que una empresa americana tendría que mandar el oro para que yo fabricara la artesanía pero no la empresa va a pagar al banco por ejemplo Citibank y lo que va a hacer el banco de crédito acá es transferirlo vía 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 este vía SWIFT y hacer una operación SWAT ¿no cierto? S-W-A-P SWAT entonces el banco de crédito va a comprar el oro el oro a una empresa minera acá formal inscrita en el registro de energías y minas compra el oro pero ese oro que compra ya se considera una exportación ¿por qué? porque lo está comprando un americano a través de los bancos pero ese oro no se va a Estados Unidos si no se queda acá me lo dan a mí como artesano y yo tengo según la ley un plazo de 60 días y ahí va la respuesta del señor porque dice si ese plazo es variable sí se podría aumentar ese plazo previa ¿cierto? motivación o justificación ¿sí? la norma sí permite ampliar ese plazo ¿correcto? sí hay otra pregunta en línea de Juan de Dios Mata en el caso de que el plazo de 60 días para exportar el producto luego de emitida la factura ¿se podría anular la factura y emitir una nueva para obtener más tiempo de plazo? se podría anular la factura no ahí lo que lo que podríamos hacer no es anular o sea en los registros en los registros no hablamos de anular facturas ¿no? eso es importantísimo o sea anular facturas es complicado la norma no permite anular facturas lo que se debe ahí por favor es girar una nota de crédito ¿estamos? o sea la nota de crédito es como cuando uno va a Ripley ¿no? o sea quiere cambiar tu ropa es lo que me pasa a mí ¿no? yo voy a Ripley me compro mi pantalón mi monito llego a mi casa y no me queda ¿no? para variar nunca me queda nada entonces decepcionado regreso a cambiar la ropa por efectivo pero ¿qué me hacen? ¿no es cierto? en Ripley ¿qué te dan? ¿no es cierto? una nota de crédito anula ¿qué cosa? la factura y tú tienes dos opciones ¿no? o te dan el dinero o cambias otra mercancía en este caso con la nota de crédito se anula la factura contablemente y se gira otra otra factura ¿sí? nada más bueno ¿otra pregunta? ¿sí? allá ok allá muchísimas gracias se acabó el tiempo hasta luego